Si que con el amor se sufre y que con el sexo me muerdo Yo que he tenido a muchas pero al final siempre me dejo Y tanta princesa bonita en la calle que casi yo no me condenco Y yo te conozco que soy insaciable Que siempre quiero más de lo que tengo A tu casa fui a buscarte Pero no pude encontrarte Porque ya no me dejas verte Porque ya no, porque ya no, porque ya no Me dicen dale a la cita y yo Y yo que me he tratado el pido Y yo no dejo de extrañarte Yo sé que es normal que tú te confíes Pero no te desvíes ni que la mente te guíes Son invisibles más las historias que tú vives No soy un santo pero somos compatibles Yo toco con los ojos y miro con la mano Quieres que seas bueno si me conociste malo Te tiran los trapos, te evalúo el plato Una vida es capo, placer a cada rato Dime mi amor que vas a ir conmigo Si tú dictas es un adiós Olvidarme será tu castigo Y recuerda con voz hacia el amor A tu casa fui a buscarte Pero no pude encontrarte Porque ya no me dejas verte Porque ya no, porque ya no, porque ya no Me dicen dale a la cita y yo Y yo que me he tratado el pido Y yo no dejo de extrañarte Si tú también me extrañas ¿Por qué te engañas? Si yo sé que habita en mí cuando te bañas Ponerme la cizaña que tu viaja en paña Tus amiguitos y amiguitas no se lan cuando vamos pa' la cabaña A beber champaña Y me la foto y eso la meterle caña Cuando ven que te acompaña Se activa la tiraña Me monta la campaña De odio y mis araña Si que por el amor se sufre Y que con exceso me muerdo Yo que he tenido a muchas Pero al final siempre me dejo Y tantas princesas bonitas en la calle Que casi yo no me contengo Y yo reconozco que soy insaciable Que siempre quiero más de lo que tengo Anuncia fui a buscarte Pero no pude encontrarte Porque ya no me dejas ver bien Porque ya no, porque ya no, porque ya no Me dicen dale a la cita y yo Y yo que me he tratado el pido Y yo no dejo de extrañarte Los panas Oye por encima de las expectativas Y la muerte sufre Y la muerte sufre Y la muerte sufre Yo estoy para mi y yo am dudan La Society Y la muerte sufre Y el que va a mi y yo am dudan Gracias por ver el video.